Gracias por continuar en nuestra compañía y es que precisamente la caja costarricense de seguro social agilizará la atención quirúrgica a los pacientes de la zona sur de nuestro país. Y para ampliarnos de este y otros temas tengo a mi lado al doctor Luis Carlos Vega Martínez, quien es el director de servicios de la institución en la región Prunca. Prunca, gracias doctor por acompañarnos e importante hablar con la población de esas noticias positivas que cuando se refiere a temas de salud es importante y más cuando se da un tema de atención. Sí, muchísimas gracias también por el espacio que me está brindando para informar a la comunidad y a la población de la región Prunca como tal. Bueno, según un comunicado de la misma institución doctor, durante los próximos días se realizarán una serie de jornadas para realizar en la zona sur del país. ¿De qué se trata en esas campañas? Sí, la región Prunca tiene una deficiencia importante en médicos especialistas, sin embargo la institución está buscando de una u otra manera tratar de solventar la necesidad de la población. A raíz de ello viene la jornada vespertina que la institución viene realizando desde marzo a nivel de varios hospitales a nivel nacional, con la idea de reducir lista de espera y atención oportuna a los pacientes. En el caso de la región Prunca solamente el escalante Pradilla entró en un programa quirúrgico para resolución de cirugías ortopédicas. Ha sido bastante exitoso, se han beneficiado aproximadamente unos casi 200 pacientes en total y eso ha reducido los plazos de espera solamente en ortopedia. Sin embargo, tenemos pacientes con larga lista de espera en lo que es otorrino y en cirugía general como tal, pacientes principalmente con hernia y con vesícula. A través de negociaciones del hospital con las autoridades institucionales se llegó al acuerdo de que hiciéramos jornada vespertina en la parte de cirugía con el apoyo del hospital Max Peralta de Cartago. De hecho tenemos reuniones pendientes, estamos en este momento concretando esas reuniones con ambos directores de ambos hospitales con el apoyo de la gerencia médica y la presidencia ejecutiva de la institución. Básicamente con el fin de reducir los 1200 pacientes que tenemos pendientes de procedimientos de hernias y de vesículas para reducir la lista de espera. Eso sería para iniciarlo antes de que finalice el mes de octubre. Esa es la intención que tenemos a nivel de la institución. Unos pacientes se van a trasladar al hospital de Cartago y otros pacientes se van a atender en el hospital Escalante Pradilla. Esa movilización de pacientes de un hospital al otro básicamente obedece a la carencia de camas hospitalarias que tenemos en Escalante Pradilla. La otra parte de los procedimientos que se pretenden hacer es en otorrinolaringología. Pacientes de toda la región sur están concentrados en Escalante Pradilla porque es el único hospital que tienen estos especialistas. Este programa inicia a partir del próximo año. Ya tenemos el aval de la gerencia médica. La junta directiva apoya resolver la lista quirúrgica de estos pacientes de la región sur. Pero este programa lo vamos a hacer por etapa porque no podemos llevar dos programas bastante complejos con mucha logística para evitar inconformidad de los usuarios básicamente. Entonces vamos a desarrollar primero cirugía y posteriormente el otro año otorrinolaringología. Doctor, ¿y de dónde son estos pacientes? Porque si hablamos de la región brunca es bastante amplia. Incluye pacientes de Pérez Celedón, Osa, Buenos Aires, Corredores, Golfito, exactamente de dónde provienen. Ok. Cuando hablamos de región brunca exactamente incluye todos esos hospitales. Sin embargo, los pacientes del Tomás Casa, los pacientes de San Vito, esos hospitales que tienen cirujano prácticamente no hay lista de espera en estos dos hospitales. Los otros pacientes que tenemos pendientes son unos cuantos pacientes del hospital de Ciudad Neyli, del hospital de Golfito y la gran mayoría de los pacientes son de Pérez Celedón. Recordemos que Pérez Celedón es el cantón más grande con más de la mitad de la población de toda la región brunca. Obviamente la demanda de servicios es muchísimo mayor a nivel del cantón central de Pérez Celedón. Entonces básicamente van a ser de acá. Eso es en relación a otorrino, perdón, en relación a cirugía general. En el caso de otorrino está concentrado todos los pacientes de los cinco hospitales y los seis cantones en el Escalante Pradilla porque es el hospital regional y es el que tiene el especialista en otorrino laringología. También tengo entendido que tendrán una especialidad de oftalmología también. Correcto. Tenemos varios pacientes pendientes de atención del sur-sur, básicamente los pacientes que se concentraron en el hospital de Ciudad Neyli y otros pacientes que están pendientes de atención en el Escalante Pradilla. Esa es la tercera etapa por decirlo de los pacientes de resolución de lista quirúrgica. Esa campaña va con la clínica oftalmológica. La clínica oftalmológica viene realizando hace muchísimos años jornadas extraordinarias donde operan 20, 30 pacientes por día de catarata con un expertise quirúrgico, un adiestramiento increíble y obviamente con ellos que se va a hacer la campaña. Pero vamos por etapas. Entonces la idea es tratar que al 2016, el próximo año, los pacientes que tenemos pendientes en la región Brunca ya se hayan resuelto. Y que obviamente eso mejora la percepción que tienen los usuarios de la institución. ¿Por qué se está tomando esta estrategia a nivel del Escalante Pradilla? A raíz de muchas quejas hay que aceptarlos. Por más esfuerzo que hemos hecho, la institución ha hecho un esfuerzo increíble, se ha dotado aproximadamente unos 20 especialistas nuevos para toda la región. Es insuficiente. La necesidad que tenía la región en comparación a lo que se está brindando todavía seguimos carentes. Sin embargo, la problemática está y tenemos que encontrar una solución. Entonces es la mesa de negociación con la institución y hemos llegado a este acuerdo con ellos. Entonces, son etapas. La idea es resolver todos esos pacientes a más tardar en el 2016. Doctor, ¿todas estas cirugías se van a hacer de manera vespertina o también en la jornada diurna? Esos son para jornadas vespertinas. Uno de los requisitos que ha pedido la institución y ha sido enfática es que los equipos quirúrgicos, es decir, los cirujanos, los anestesiólogos, la sala de operaciones sean utilizadas la mayor cantidad de horas posible durante la jornada ordinaria. ¿Por qué motivo? Porque debemos garantizar que también el cuerpo médico, el personal médico, esté trabajando en la jornada ordinaria. Y sea que a través que no damos avaso por capacidad instalada, entonces el beneficio del paciente y a través va a ser remunerado económicamente hacia los médicos, pero que siempre y cuando se vea el esfuerzo que están haciendo los médicos en la jornada ordinaria. Entonces, esto es un programa totalmente vespertino para garantizar la mayor participación de los equipos quirúrgicos y obviamente la mayor resolutividad de los pacientes. A partir de las 4 de la tarde se darían estas operaciones. Así es. Y es que precisamente usted hacía referencia al inicio de la entrevista, doctor, que en el Hospital Escalante Pradilla se ha implementado con éxito este programa. Tenemos entendido que se habían hecho en su momento de próstata, también ahora que están con el tema de ortopedia, que ha tenido muy buen éxito. Correcto. Los plazos de espera, por ejemplo, en la cirugía ortopédica, los pacientes tenían que esperar más o menos unos 680 días. En la actualidad el plazo de espera, nosotros empezamos en el mes de junio, el plazo de espera se ha reducido a 450 días. Si uno lo ve de 680 a 450 días, uno diría que no es mucho, para un paciente que lleva años esperando una cirugía es un montón de tiempo, porque estamos reduciendo años en unos cuantos meses. Entonces el beneficio que está recibiendo la población es de un alto impacto. Estos pacientes que están en lista de espera, ¿cuánto valga la redundancia han esperado para tener esta cirugía? Teníamos pacientes desde el año 2008 en lista de espera. A la actualidad ya no tenemos pacientes ni del 2008 ni del 2009. Nos quedan unos cuantos pacientes, alrededor de unos 140 pacientes del 2010. Los pacientes del 2011 ya los estamos reduciendo. Entonces, en el caso de ortopedia, con esta implementación de esta campaña quirúrgica, los pacientes que tenían pendiente algún procedimiento de artroscopía, que fue el diagnóstico que se utilizó para resolver estos pacientes, se lograron reducir todos los pacientes del 2010 que teníamos hasta el 2014. Entonces, todos los pacientes que tenían ese tipo de necesidad quirúrgica, se resolvió y quedaron pendientes hasta el 2014. Eso quiere decir que estamos resolviendo prácticamente 5 años de espera a estos pacientes de ortopedia. Esa es la intención que tenemos con la parte de cirugía, con la parte de oftalmología posteriormente y con otorrinolaryngología. Reducir los tiempos de espera de varios años que llevan los pacientes esperando a unos cuantos meses. Bueno, y es que aparte de este tipo, también por ejemplo, en el Hospital Tomás Casas, Casajús, en Ciudad Cortés, también se está implementando un sistema muy importante con especialistas del San Juan de Dios en el tema de las mamografías. Se va a realizar una campaña bastante importante también. Correcto. El doctor Ricardo Vega, que es el director del Hospital Tomás Casas, a través de su equipo gestor del hospital, hizo una gran gestión a través de la Junta de Protección Social y lograron la donación de un equipo de mamografía súper moderno, valorado en más de 300 mil dólares. Y trabajamos en red. La región Brunca no solamente es un cantón, es todos los cantones que forman parte de la región. Y el Hospital Tomás Casas, con este equipo de mamografía, está apoyando a los otros hospitales. Entonces, apoya área de salud y apoya al hospital. Entonces, tenemos días específicos. Por ejemplo, el cantón de Cotobrús, como tal, se vio beneficiado. Se le dieron dos días a la semana para que todas las pacientes que tenían pendiente una mamografía, se las hicieran en el Hospital Tomás Casas. Y así sucesivamente, el área de salud de corredores, como tal, y el Hospital Ciudad Neyli, van un día, golfito con área de hospital, van otro día a hacerse la mamografía. Ya los pacientes no tienen que esperar meses para recibir un estudio de mamografía. Ya prácticamente en cuestión de menos de un mes, se están haciendo los procedimientos en el Hospital Tomás Casas. Así es, conversábamos con el doctor Luis Carlos Vega, quien es el director regional en el área de servicios de la CACA Costalicense Seguro Social, quien hablaba de todo este proceso y la atención quirúrgica de manera vespertina que se va a estar realizando. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ampliando una segunda parte de esta entrevista en próximas ediciones de CNSUR Noticias.